que pedo rogeros aquí traiéndoles un nuevo código para el canal un video demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente te dejo en un comentario fijado lo que es el nuevo código y también la página de canje para que lo cambia y seas uno de los primeros recuerda que dura solamente algunos minutos y máximo una hora lo que dura es este código así que adelante crack y nada gente dejo un vídeo a continuación de cómo canjear el código en caso de que no sepas cómo ingresar el código cómo copiarlo comentar a la página etcétera y como ya te la sabes marta va representando a mi hijo de aquí puro pinche plomo plomito track este solo es un vídeo de referencia para que les enseñe cómo ingresar lo que es el código y entrar a la página una vez que ustedes tengan el vídeo que también en ese momento gente van a bajar en la parte inferior amigos hay en la caja de comentarios le voy a dejar lo que es un comentario fijado con el código actual y la página de can gente lo que tienen que hacer ustedes primero es copiar lo que es el código gente te creen lo hay para que no se les pierda y lo copian una vez que ustedes tengan copiado lo que es el código gente le van a dar atrás y le van a picar en donde está la dirección de la página para cambiarlo gente una vez que ya cargue la página le va a aparecer lo que le voy a mostrar a continuación amigos van ustedes escoger la red social con la cual hicieron su cuenta de free fire en este caso yo voy a escoger lo que es facebook con facebook tengo hecho mi cuenta una vez que ustedes le pican lo que soy urgente le va a aparecer automáticamente en la página va a reconocer que son ustedes y va a aparecer su nombre una vez que aparezca su nombre gente le van a dar pegar al código que ya copiaron y le van a dar en confirmar gente una vez que ustedes le den confirmar crack le va a aparecer lo que es el apartado de congratulation gente como quieran decirlo como se pronuncia crack en el cual será la felicitaciones que ingresaron el código correctamente y en lo que le van a mandar las cajas y lo que es el tiempo de duración por lo general dura 30 minutos a dos horas o a veces hasta le llega hasta el día siguiente pero de que llega llega una vez que haya pasado el tiempo pertinente como te comenté anteriormente que era va a centrar tu correo aquí donde estoy señalando gente automáticamente te debe llegar a tu mismo correo lo que es el regalo del código que canjea esté correctamente que recuerda que únicamente tiene que pasar el tiempo y te va a llegar solo no tienes que hacer nada gente le vas a obtener y listo crack de una vez te digo gente si no haces este este canjeo de código en su tiempo que te comenté máximo una hora pues entonces te va a ganar lo que es el tiempo y no vas a poder canjear lo que ya que automáticamente garena cuando pasa una hora por lo general cancela todos los códigos para que ya nadie lo pueda cancelar o a veces puede pasar que se ponga lento la página pero de que funciona funciona muchas gracias no 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 no